Música Volamos al quinto partido de la semifinal de la conferencia del este El equipo de Washington visitando a los Boston Celtics John Wall versus Isaiah Thomas La serie 2 a 2 Ahí están viendo a John Wall Dice que lo va a hacer él Con la mica falla, rebote para Horford El pase largo Con la hormiga atómica Y convierte el canasto Y el equipo de Boston empezó arrasando el primer cuarto Ahí están viendo con Johnson El aliu De Isaiah Thomas Volando por los aires Johnson Brandon Jerny Tapón ayer en el cielo El pase con Isaiah Thomas Con Eric Bradley Y Don Keo Cometa Y el equipo de Boston Ya sacaba ventaja 24 por 14 en el primer partido Se roban el balón con Eric Bradley Que estaba imparable ayer Y los fanáticos celebrando 49 por 64 Ya el equipo de Boston Ya el equipo de Boston Llegando casi a la mitad Y nos vamos al último cuarto Ahí se toma el pequeño gigante Contra el mundo Si señores 123 por 101 El equipo de Boston El equipo de Boston se llevó la victoria John Wall 21 puntos 4 rebotes 4 asistencias Y ahí se toma 18 3 rebotes Y 9 asistencias Y el equipo de Boston Tomó la delantera 3 por 2 la serie Y el mejor por el equipo de Boston Eric Bradley 29 puntos De 12 19 de campo 1 a 1 de tiros libres Y con 4 tiros de 3 Encestados Y eso es Lo que ha sucedido En la conferencia del este Los Club Blancabalíes Esperando A los Wizzas Y a los Boston Celtic Para enfrentarlos Y nos vamos A las noticias No olvides suscribirte Y compartir este video Para que podamos crecer Como compañía Y nos vamos Con la primera noticia Se trata de Cabo Arlena Que seleccionó En el partido Número 5 Donde su equipo Tuvo la victoria Cabo Arlena Pero el dice Que será capaz De jugar Ahí están viendo Cuando seleccionó Cabo Arlena Cabo Arlena Y si el equipo De San Antonio Pierde a Cabo Arlena Será Un duro golpe Porque este jugador En el 2017 Está promediando En los playoffs 36 minutos 27 puntos 27 puntos 7 rebotes 4 asistencias Si señores Como lo escuchan Un hombre que gana 18 puntos 868 puntos 6 26 millones Los cuartos del mundo Cabo Arlena Veremos Veremos que pasa Esta noche Si se decide Jugar O Popovic Lo sienta Por completo Para cuidar Su salud Pero Cabo Arlena Es un batallador Es un guerrero Una super estrella Que a mi entender Jugará Cabo Arlena Donde su equipo Pudo llevarse La victoria Sin él Ahí están viendo A Ginovili Donde logra Darle un tapón A Jim Harden Pero veremos Que pasa Y pasamos Con Otra noticia En el mejor baloncesto Del mundo Y no olvides Suscribirte Compartir este video Dale like Así que Pasamos Con Otra noticia Y se trata La NBA Revisa Incidente Entre Thomas Y un aficionado Por el momento La NBA Impone Una multa De 25 mil dólares Para el pequeño Gigante Y pasamos Con otra noticia Se trata De este joven Que será Trasteado En la primera ronda Como el número uno Posiblemente Y es Que la familia Valt En cabeza De la Val No deja De ser noticia Una semana En el entorno De la NBA En días Anteriores Su hijo Lonzobal Anunciado El lanzamiento De sus propios Zapatillas Apoyado En la marca Creada Por su padre Pete Baller Brand El calzado Deportivo Ya está En la venta En dos versiones La primera En 495 dólares Y la segunda En la En la suma De 90 Perdón 995 dólares Con la firma Del jugador Y el padre Dice Que Marcol Jordan No puede vender Zapatillas De ese precio Porque no es Lonzobal Así como lo escuchan Y este hombre Es noticia Y noticia Veremos Que sucede Con Lonzobal En el próximo Draft De la NBA Donde el equipo De los Lakers Quiere este jugador Los Lakers Que también Quieren Apoyar Que se hará En un cambio También Veremos Que pasa Y eso Lo sabrás Por aquí Por este canal COVID-24 Likes Y pasamos Con otra Noticia Que se trata De los CISES De Philadelphia Que quieren A Carl Laury Para que comande Su tropa Y de paso El equipo De los 76ers Ha asignado A Joe Embry Para que represente El draft De la NBA Una buena figura Donde fue Su mejor hombre En el 2016 2017 Pasamos Con otra noticia Y se trata De Kevin Durant Y Russell Westbrook Y es que Los rumores Siguen fuertes Russell Westbrook Y Durant Ya se hablan Y posiblemente Volverán a unirse En el 2017 2018 Como todos Se recuerdan La relación Entre Russell Westbrook Y Kevin Durant Quedó Desteriodada En el momento En que Durant Filmó Con lo corte En este El Wario Y decidió Abandonar A Russell Westbrook Y el Oklahoma City Y esto Ha causado Muchas controversias Entre ambos Jugadores Esto fue todo Lo que Aconteció En el mejor Baloncesto Del mundo No olvides Suscribirte Y compartir Este video Dale like Y hasta la próxima No dejes Que te lo cuentes No No No